Este lugar envuelve los sueños de un artista. Yo empecé pintando la figura humana, lo que se refiere al ser humano como especie. Y no solo lo ha hecho en lienzos o figuras de bronce, este casco también lleva las pinceladas del artista. Equilibrium no es el último, pero quizás sí el más grande de sus proyectos. Es un velero de 33 pies de acero, que la idea es hacerlo una pieza itinerante, que viaje por el mundo ahora como una pieza de arte. Este barco es holandés de 1978 y viene de Progreso, Yucatán. Ya está pintado por fuera, ahora falta construir el interior. Me hice este como muelle para poder subir al barco y para poder trabajar el barco. Pues vamos a conocer Equilibrium. Será una obra de arte pintada y perfectamente adecuada en su interior. Lleva alrededor de 11 años construyendo este proyecto. Lo que quiero es que viaje por el mundo ahora como obra de arte, exhibiéndose. Y si es posible, pues incluso navegarlo. Lo que quiero es además hacer experiencias ahí, poder invitar gente a cenar cuando el barco esté en exhibición. Lo cual es algo súper novedoso y súper diferente. ¿Cómo describes tu obra? ¿Qué es lo que te gusta plasmar? Un homenaje a lo que como humanidad hemos hecho bien. Lo restauré de tal manera que el casco pudiera flotar nuevamente. Ahora, para navegarlo necesitaríamos equiparlo. Ah, pues mira, aquí esta es la bañera. ¿No? De hecho, este es el timón. Aquí es donde se maneja el barco. El mástil va ahí. Aquí te digo, ven. Te invito. Este va a ser el camarote. O sea, ahí, aunque no lo creas, cabe una cama matrimonial para dos personas. Aquí viene la mesa, que se dobla y se arma según los comensales que tengas. Aquí va a estar la cocina. Es nada más una encimera con una barrita. Y aunque no lo creas, aquí debe de caber un baño. Además, lo verdaderamente importante es que antes de trabajar este barco, decidió vivir cerca de él. Esta bodega la renté inicialmente buscando un lugar donde pudiera yo arreglar el barco. De entrada que cupiera, ¿no? Y se fue acomodando en la bodega. Mi estudio, pues ahora en este momento es mi hogar, ¿no? Pues me pongo a trabajar. ¿Cómo construyes cada espacio a través del reciclaje? Pues aquí hay cualquier cantidad de cosas que he reutilizado de una u otra manera. Yo veo una tienda de garage y no puedo no bajarme. Y luego encuentras cosas padres, una jarrita, un platón, una lámpara. En los bazares, pues de todo, sillas viejas que me encantan, muebles antiguos. Un buen día dije en esa camionetita, ah, pues ahí, a ver, si cabe un colchón. Y pues metí un colchón y ha sido mi cuarto, mi recámara durante estos años. Y vean lo acogedor que está. Imagínense, este auto es su cama. Aquí descansa Diego. Está cómodo. Su regadera pequeña, pero perfecta. Podemos ver la cantina, un comedor inmenso. Este carrito viejo, ¿de qué año es? ¿Se abre? Es un Citroën dos caballos, que la verdad está en perfecto estado. Aquí es la cocina, aquí es donde cocino, ¿no? Tenemos el refri bastante lleno. Una cocina perfectamente equipada y sí que le da uso. Si te fijas, todo está a la mano. Su despacho donde trabaja y todo a su casa está llena de arte. Esta escultura, este toro, pesa 450 kilos, ¿no? Es puro bronce. Por estos andamios, Diego sube las diferentes áreas de su vida y de su hogar. Aquí tienes tus pinturas de acuarelas. Sí, ahí tengo algunas tintas y cosas así. Aquí es donde trabajo todo lo que era papel. Y pues tengo libros, libros tengo por todos lados. Eso sí, hay que bajar con cuidadito. El lugar es perfecto, con plantas y un lugar de descanso. Esas piezas las adquirí de, o sea, ahí de remate, eran partes viejas de un telar antiguo. Y la mesa está hecha con madera vieja también del ferrocarril. Esta obra estará lista para navegar este año. Esto es Equilibrium y espero que la vida me permita llevarlo por todo el mundo.